¿Cuáles son algunos zapatos de trabajo cómodos? Los zapatos de trabajo cómodos vienen en muchas formas, ninguno de los cuales tiene tacones altos. Esto puede ser un problema para aquellos que realmente disfrutan de los tacones altos. Si vas a estar de pie todo el día, estos zapatos no serán muy cómodos. Tienen el problema adicional de que potencialmente causan problemas de pie y espalda de por vida, e incluso los de nueva ingeniería para que sean más cómodos aún no son una buena opción para sus pies. Lo que debe estar buscando cuando elige zapatos cómodos es aquellos que tengan un buen soporte del pie y que no lo agobien al final del día. Por lo general, esto significa elegir un zapato de tacón más bajo, que tenga cierta flexibilidad pero no necesariamente un zapato super plano, como un ballet plano. Algunos zapatos como este están diseñados para verse más elegantes, y pueden parecerse al vestido de hombre promedio, plano o plano para una mujer, pero tienen una amortiguación y un relleno adicionales que ayudarán a evitar que los perros ladren. Si trabaja en un entorno que le permita vestirse de manera informal, es posible crecer elegir calzado deportivo o zapatillas de cross. Estos están diseñados para soportar un mayor desgaste y, a menudo, cuentan con material transpirable que evita que los pies se sientan demasiado calientes. Si necesita usar un holgazán, un vestido de osford o algún tipo de zapato de mujer semielegante, todavía puede encontrar zapatos de trabajo cómodos que se ajusten a esta factura. Por lo general, si buscas transpirabilidad, elige zapatos de cuero o tela en lugar de los de vinilo. Hay una serie de marcas que se especializan en hacer zapatos de trabajo cómodos. Algunas marcas para mujeres que puede querer buscar incluyen, naturalizer, valking cradles, soft, soft spots, uspupies, dansco, merrell, clarks y easy spirit. Para los hombres, es posible que desee ver los zapatos hechos por dansco, merrell, virgenstock y clarks. Hay muchas otras marcas que también pueden ser perfectas. Lo que querrá buscar en zapatos de trabajo cómodos son zapatos que le queden bien. Si un zapato está demasiado apretado o demasiado flojo, sus pies pagan un precio por ello. Los zapatos también deben tener el ancho correcto. Tómese el tiempo para ir a una zapatería de alta calidad, realice una medición y se le proporcione un buen zapato, y pase un tiempo caminando por la zapatería en cada par que trate de asegurarse de que no le preocupa. En general, es posible que también desee buscar ciertas características de estilo, para zapatos de trabajo cómodos. Manténgase alejado de los dedos estrechos o puntiagudos y busque zapatos con cajas redondeadas. Evite los zapatos sin cordones, ya que serán más difíciles de caminar a menos que sean estilos de obstrucción o zapatos como virgenstocks. Busque los talones y el acorchado de goma y el apoyo en el interior también. Incluso los zapatos de trabajo más cómodos pueden no representar zapatos realmente buenos para sus pies. Ha habido un mayor interés en la forma en que los zapatos afectan nuestros pies, y aunque a menudo los usamos para proteger nuestros pies, resulta que los zapatos buenos pueden no ser tan buenos para nosotros. Los estudios de personas que no usan zapatos muestran que tienen pies mucho mejores que los que usamos zapatos. Sin embargo, a menos que esté trabajando en un entorno muy selecto, es probable que no pueda trabajar con los pies descalzos. Hay algunas nuevas marcas de zapatos que tratan de aproximar de manera más realista cómo caminaría el pie sin un zapato. Estos pueden tomar algún tiempo para acostumbrarse. Además, no suelen ser muy elegantes y pueden no ser adecuados para la ropa de oficina.